El pasado sábado se llevó a cabo el cierre de la Semana de la Salud Mental en Pérez Celedón y para ello se realizó una serie de actividades en el Parque de San Isidro de El General. Esta celebración fue coordinada por primera vez en el cantón por la Asociación de Psicólogos de Pérez Celedón. Hubo zumba, pintacaritas y demás. También están informativos y brindaron charlas a la población sobre diversos temas. Primera vez que en Pérez Celedón le damos énfasis a lo que es la salud mental acá en Pérez Celedón. Tenemos están informativos de la área de lo que es psicología clínica, en terapia de pareja y familia. También tenemos un stand propiamente de la Asociación para que los profesionales que están en los alrededores se acerquen. Tendremos muchas temáticas informativas como tema del suicidio, tenemos temas acerca de lo que es la disciplina y manejo de límites. Asimismo se aprovechó para que los profesionales quienes forman parte de la asociación dieran información a todos los que pasaban por el lugar. En la parte de terapia de lo que es pareja y familia tenemos están informativos acerca del ciclo familiar, los diferentes crisis que se ven intervenidas en las diferentes etapas de la familia y esto realmente es parte de la proyección que se requiere de que la gente esté informada, quitar los mitos acerca del suicidio, poner las diferentes etapas por las que el niño debe pasar para manejar los límites adecuados dentro de lo que es el rol familiar. La actividad se llevó a cabo bajo el lema sin salud mental, no hay salud física. Entonces que se requiere que la persona físicamente esté bien, pero que a nivel cognitivo también esté bien, a nivel interno, a nivel psíquico, a nivel emocional. Entonces abriendo estos espacios damos la oportunidad de interactuar con la comunidad. También vamos a tener lo que es una payasita, pintacaritas, vamos a tener unas charlas. Esta actividad esperan seguir llevándola a cabo.